Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Por si quieres volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Que seas, que seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Para que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Fabroso! Probablemente estoy viviendo demasiado En la misma ciudad y con la misma gente Aquí te estoy esperando Probablemente estoy viviendo demasiado No me he querido ir Porque estoy metido enamorado, enamorado, enamorado Probablemente estoy viviendo demasiado Tal vez con todo el amor que yo te vi Podría regresar a mi lado Probablemente estoy viviendo demasiado Y yo y yo, y yo y yo No perderé la esperanza De ver mi sueño realizado ¡Fabroso! Por eso estoy viviendo demasiado Quisiera verte aquí, mi amor Porque estoy desesperado Estoy viviendo demasiado En la misma ciudad, con la misma gente En el mismo lugar de siempre Tú volverás Tú volverás Tú volverás Porque sé que me extrañas Tú volverás Ese calor que te vi Tú volverás A mí tú no me engañas Tú volverás Yo te conozco muy bien Tú volverás Mi calor ya se falta Tú volverás En esas noches de frío Tú volverás Tú volverás a mí Tú volverás 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 Gracias por ver el video.